ahí está la grande de Madrid con su corazón partido tema que viene durísimo, durísimo, durísimo a través de la máxima 89.1 la emisora que le pone la salsa sabrosa en la ciudad de Cali, Ave María Carlitos de la ciudad de Cali, Ave María de Primavera es este enero y ordena la luna para que juguemos y me sirve más de un cariño mío, de la natura de corazón partido